más fuerte que todos. Trump aplasta a DeSantis y sus rivales republicanos, según encuesta de The New York Times, Siena. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, el expresidente acusado dos veces lidera en casi todas las categorías y regiones, ya que los votantes de las primarias descartan las preocupaciones sobre su creciente peligro legal. Si la elección del candidato republicano a la presidencia se llevara a cabo hoy, ¿por qué candidato votaría con mayor probabilidad? Patriotas, el expresidente Donald Trump está dominando a sus rivales por la nominación presidencial republicana, superando a su retador más cercano, el gobernador Ron DeSantis de Florida, por un aplastante 37 puntos porcentuales a nivel nacional entre el probable electorado de las primarias republicanas, según el primer New York Times, encuesta de Siena College de la campaña 2024. Trump tenía ventajas decisivas en casi todos los grupos demográficos y regiones y en cada ala ideológica del partido, encontró la encuesta, mientras los votantes republicanos descartaban las preocupaciones sobre su creciente peligro legal. Lideró por amplios márgenes entre hombres y mujeres, votantes jóvenes y mayores, moderados y conservadores, quienes fueron a la universidad y quienes no, y en ciudades, suburbios y áreas rurales. Mis amigos, la encuesta muestra que algunos de los argumentos centrales de la campaña de DeSantis que es más elegible que Trump y que gobernaría de manera más efectiva hasta ahora no han logrado imponerse. Incluso los republicanos motivados por el tipo de cuestiones que impulsaron el ascenso de DeSantis, como la lucha contra la ideología radical del despertar, favorecieron al expresidente. En general, el titán Donald Trump superó al señor DeSantis con un 54% contra un 17%. Ningún otro candidato superó el 3% de apoyo en la encuesta. Debajo de esas cifras desequilibradas de primera línea había otras señales ominosas para el señor DeSantis. Tuvo su desempeño más débil entre algunos de los electorados más grandes e influyentes del partido republicano. Obtuvo solo el 9% de apoyo entre los votantes de al menos 65 años y el 13% de los que no tienen un título universitario. Los republicanos que se describieron a sí mismos como muy conservadores favorecieron a Trump por un margen de 50 puntos, 65% contra 15%. Aún así, no ha surgido ningún otro retador serio de Trump además de DeSantis. El ex vicepresidente McTance, la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley y el senador Temskat de Carolina del Sur obtuvieron cada uno un apoyo del 3%. Chris Christie, el ex gobernador de Nueva Jersey y de Dak Ramaswamy, un empresario, recibieron cada uno el apoyo de solo el 2% de los encuestados. Sin embargo, incluso si todos esos candidatos desaparecieran y DeSantis obtuviera una carrera hipotética 1 a 1 contra Trump, aún perdería por un margen de 2 a 1, 62% a 31%, según la encuesta. Ese es un claro recordatorio de que, a pesar de toda la preocupación entre las fuerzas anti-Trump de que el partido se dividiría en una repetición de 2016, Trump está a punto de derrotar incluso a una oposición unificada. La encuesta llega menos de seis meses antes de la primera contienda primaria de 2024 y antes de un solo debate. En una era de la política estadounidense definida por su volatilidad, los problemas legales de Trump sus juicios amenazan con superponerse con la temporada de primarias representan un comodín especialmente impredecible. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos y a los Estados Unidos de América.